¡Seguimos aquí en Zona Mixta y obviamente tenemos que cerrar obviamente el tema de Cali y América, que es un tema de debate muy largo, pero hay que esperar, hay que esperar a ver cómo continúan estos dos equipos del Valle del Cauca. Apenas estamos comenzando la liga y tenemos ahora que pasar a hablar, Maleja, de lo que va corrido del Mundial Femenino de Mayores en Australia y Nueva Zelanda. Nosotros aquí obviamente no hemos hablado de lo que fue la eliminación de nuestra selección Colombia, pero tenemos ya que pasar a hablar de lo que va a ser la semifinal. Pero, ¿se acuerdan que hace unas semanas estuvimos aquí un invitado hablando de lo que va a ser la Carrera del Pacífico, que nos habló que va a ser el 20 de agosto, que va a traer incluso corredores internacionales, que va a tener un recorrido por lugares emblemáticos de nuestra ciudad, aparte de nuestra región, obviamente Pacífico, y queremos invitarlos a ustedes. Sí, queremos invitarlos a ustedes, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, vamos a tener un post, comenten allí, estén pendientes, porque vamos a tener una palabra clave que va a salir aquí abajito, y para que ustedes estén atentos, y luego comenten en nuestras redes sociales, y allí puedan entrar entonces a ganarse nuestras invitaciones para esta carrera de 10K, y obviamente invitando a todos nuestros seguidores del Pacífico Colombia. Claro que sí, esta carrera que va a ser el 20 de agosto, ahorita sí, ya, tenemos que hablar de selección Colombia, porque Inglaterra avanzó entonces a la semifinal, dejando en el camino a la selección Colombia, con un partido bastante, bastante complicado, que al final nos deja, como resultado, sí, una participación histórica de nuestra selección Colombia femenina de mayores, porque nunca antes habíamos clasificado unos cuartos de final, y queríamos más, ellas querían más, y yo siento que la ilusión se termina ahí, pero este proceso sigue porque queremos ser campeonas del mundo. Yo creo que, no, pues no, yo escuché mucha gente decir, no, es que el futuro del fútbol femenino en Colombia es muy grande, yo creo que hay que hablar de la hora, porque ese proceso viene desde muchos años atrás, y ahora es que se están viendo los resultados, y creo que de aquí en adelante es donde el apoyo debe crecer, al fútbol femenino, a todas estas jugadoras que han, mejor dicho, con las uñas, han seguido con esta profesión, y hoy nos tienen sintiéndonos tan orgullosos de esta disciplina. Y, obviamente, hay que hacer un paréntesis en lo que es este Mundial, para mandarle nuestro abrazo de solidaridad a toda la familia de Yorelin Carabalí, la familia Carabalí Martínez, por el fallecimiento del hermano de nuestra jugadora, de nuestra defensora central, Yorelin Carabalí, que perdió la vida en las últimas horas en una discoteca en la ciudad de Cali, la violencia que sigue cobrando más vidas, y un abrazo de solidaridad a toda la familia, y Yorelin, pues, el recibimiento, llegar al país con esta triste noticia, te abrazamos con este dolor, Yorelin, por supuesto. Mañana va a ser el homenaje de la Selección Colombia en el Movistar Arena, y en la ciudad de Bogotá, y posteriormente ellas ya se dirigirán a cada una de sus ciudades, para volver a comenzar sus procesos con cada uno de sus equipos. Bueno, para hablar un poco de lo que fue ese partido, también creo que nos dejó muy buenas sensaciones. Estábamos, en mi concepto, para jugar una semifinal, pero los errores, el error de Cata, que se les desliza ese balón allí, no lo logra agarrar la arquera, creo que eso bajoneó mucho el equipo gato, y desde allí se desmoronó todo lo que se había planificado, porque para mí teníamos con qué hacerle un buen partido a Inglaterra. Pero se jugó mal, yo siento que no se jugó tan bien. Bueno, nosotros no podemos romantizar las derrotas, ¿no? Que porque son las mujeres del fútbol, entonces... Ay, no, hablemos con Rosas. No, la embarró el arquero. Sí. La embarró, en un momento fundamental, no podía suceder. Esto no significa tampoco que se acabó la vida, que hay que darle palo, que hay que cógela como violín prestado. No, no, tampoco está allá. No, ni a ella ni a un arquero de un equipo masculino. Todos tienen fallas. Pero era un momento fundamental donde la concentración era primordial. El equipo se sostuvo bien en cuanto al sector defensivo, supo apagar el empuje de las inglesas que tienen más equipo, tienen más historia, tienen más recorrido, son las campeonas actuales de Europa, son las terceras del mundo, desde que Colombia es la número 23. Son cosas que no podemos olvidar. Las jugadoras de la Selección Colombia estaban llegando a puntos grandes por dos situaciones. Primero, por la calidad que tienen, y segundo, por unas ganas tremendas, unas ganas tremendas de hacerlo. Pero las ganas a veces no son suficientes. A veces hay equipos que no superan, y las inglesas en dos errores cobraron, y chao, paga y vamos. A mí eso es lo que me deja más triste, que más allá de que se haya perdido el partido, no fue porque el rival pasara por encima de nosotras. No. Fue verdaderamente por errores que terminan costando el partido, y que yo siento que no se mostró lo que se mostró en otros partidos. Es que Colombia mostró unos partidos con un nivel bastante alto, y en esta oportunidad tuvieron defensivamente muy buenas actuaciones, pero siento que le faltó aparecer un poco más a otras jugadoras destacadas como Linda. Pero Inglaterra tampoco fue superior, muy superior a la Selección Colombia. No arrasó a la Selección Colombia. Pero le dio un bien. Y si no hubiera sido por los errores, otra hubiera sido la historia. Entonces, ¿qué les parecís? Escuchamos precisamente a Linda Caicedo, que no tuvo uno de sus mejores partidos, y a Catalina Usme, que también el técnico trató de ubicarla en otro sector de la cancha. Son momentos que uno como jugador no quiere que llegue. Me duele mucho por ellas, por toda generación que viene peleando desde hace mucho tiempo. Teníamos muchos sueños, queríamos ser campeonas del mundo, pero bueno, ahí termina nuestro Mundial. Una buena experiencia, y bueno, muy feliz por lo que hizo el equipo. La unión que realmente tenía el equipo era impresionante. Llevamos casi un mes y algo, y a la final no lo sentíamos. El equipo estaba muy feliz, muy contento. Obviamente es normal ese agoto mental, que la rutina, el día a día, pero disfrutábamos de esto. Me voy simplemente con la felicidad que me transmitió el grupo ese mes y algo, y bueno, con esta linda experiencia del Mundial. Quisiera pensar que aún me queda otro Mundial, pero pues esto es fútbol, y esto es deporte competitivo. Y yo siempre he pensado que la que mejor esté tiene que estar. No sé, quiero volver, pero me prepararé muy bien para que la vida me vuelva a dar la oportunidad de estar acá. Si no, sé que tenemos como ganar una Copa del Mundo. Esto no cambia porque hoy hayamos salido en cuartos de final. Creo que dentro del grupo las más chiquitas se dieron cuenta que tenían que soñar en grande, y este no puede ser el último escalón de ellas. Tiene que ser el primer escalón para volver a un Mundial. Y bueno, vamos a ver entonces cómo quedaron las llaves, también hablando de que ellas se van a llegar, descansan, se unen a cada uno de sus clubes, y el otro mes ya hay fecha FIFA. Bueno, las semifinales del Mundial quedaron así, España-Suecia, y por el otro lado, Inglaterra-Australia. Bueno, mañana va a ser el partido. 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, España-Suecia. Y el miércoles a las 5 de la mañana, Australia-Inglaterra. Ojo, con es Australia, es la local, y viene mostrando cosas interesantes. Vamos a ir a una pausa, otra pausa corta, pero ya venimos porque tenemos invitados y aparte lanzamientos, y hablando de fútbol, de históricos, de lo que nos gusta. Ya venimos para que vengamos a hablar de uno de los arqueros más importantes que ha tenido nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!